Como resultado de la evaluación externa, sus competencias profesionales, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron certificados que los califican para proporcionar servicios de consultoría general. El certificado con código EC0249, entregado por el Sistema Nacional de Competencias del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, confirmó la evaluación positiva a los alumnos de la licenciatura en mercadotecnia, quienes resultaron aptos en desempeño, producto, actitud y conocimiento para la resolución de un problema real de una empresa local. Cada estudiante realizó una consultoría a una empresa que tenía un problema específico como resultado de los estudios que ofreció una solución que fue aplicada y tuvo un impacto positivo, explicó el profesor de la asignatura Consultoría Empresarial, Carlos Herrera Méndez. El representante del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, José Ángel Rebolledo Cardillo, resaltó que los estudiantes no son consultores expertos pero tienen la competencia necesaria para desempeñarse en el ámbito. Con ese tipo de competencias adquiridas por los estudiantes de la UADI, tienen una ventaja al ingresar al mercado laboral, complementando sus conocimientos profesionales basados en el modelo educativo para la formación integral. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojera.